¿Sabes qué es el Picture Style Editor y cómo puede ayudarte en tu fotografía? Si no lo sabes, no te preocupes, justamente para eso es este video. Y cuando termine, habrás conocido una de las herramientas de software menos conocidas por los usuarios de Canon y que puedes sacarle muchísimo provecho. Y lo mejor de todo, es que es gratis. El Picture Style Editor es una aplicación que te permite crear archivos personalizados de estilos de imagen que pueden aplicarse a tus fotos, e incluso a tus videos para darle un sabor diferente y propio a tus imágenes. Como sabrás, desde tu cámara puedes entrar en la opción del menú roja y buscar la opción de estilo de imagen. Allí verás una lista de opciones o recetas que tienen ajustes para que una imagen luzca de una forma u otra. Si la dejas en auto, por ejemplo, tu cámara aplica valores de nitidez, contraste, saturación de color y hasta tono de color de forma automática. Pero si aplicas otra de las opciones, como por ejemplo la de retrato, entonces los valores cambian para que la foto tenga otro estilo. Así puedes ir probándolos uno a uno para ver cuál te satisface más. Aprovecho para darte un consejo, y es una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Si las cámaras DSLR o mirrorless tienen la capacidad de hacer fotos en blanco y negro? Y la respuesta es por supuesto que sí. De hecho, justamente aquí en la opción de estilo de imagen es donde lo configuras. Puedes buscar en las opciones, eliges monocromo y listo. Tu cámara hará fotos en blanco y negro. Con relación a los estilos personalizados, al final de esta configuración vas a poder ver alternativas que dicen usuario 1, usuario 2 o usuario 3. Estas son justamente para que metas tu receta favorita o el estilo que más te apetezca darle a tus fotos. Esta opción del menú de tu cámara es muy poderosa. Pero todavía más poderosa es la opción de controlar granularmente algunas otras características del estilo de imagen. Y eso es justamente lo que vas a poder hacer con el software. Es importante mencionar que si utilizas JPG o JPEG como el archivo de imágenes de preferencia en tu cámara, estos estilos de imagen prácticamente editarán en tiempo real la foto final. Si usas RAW, por el contrario, te van a servir de referencia para ver cómo están quedando tus fotos. Te recuerdo que al presionar el botón de play en tu cámara, la imagen que se muestra es un JPG que la cámara está procesando con el archivo o el estilo de imagen que tienes en ese momento configurado. Pero con la ventaja de que vas a volver al archivo original en el caso de que estés utilizando RAW. Si no sabes qué es RAW y las ventajas que tiene sobre JPG o JPEG, no pasa nada. También tengo un video sobre ese tema que puede hacerte de mucha ayuda. Volviendo al Picture Style Editor para tu cámara, el viene incluido con una serie de softwares al momento de que la compras. Si no lo has instalado antes, también vamos a hacerlo muy rápidamente. Pero también debes saber que es importante que previamente tengas instalado el EOS Utility. Para la instalación del EOS Utility tengo un video viejito también en el canal, pero que puede servirte. Si quieres, puedes ir mirar ese video, instalar el EOS Utility y luego te muestro cómo instalar el editor de imágenes o de estilo de imagen de Canon. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página celea.canon.com, justo como lo tengo escrito en pantalla. La página detectará tu lenguaje o idioma, pero si no lo hace, seleccionas el preferido y luego nos vamos al final a la sección donde dice Controladores y Software. Por ejemplo, si tuviera una M6 Mark II a mano, esa sería la cámara que elegiría. Si tengo una EOS Rebel T6, entonces esa sería la que tomaría de la lista. Para efectos de esta demo estoy utilizando la EOS R10, de la que pronto le tendré un video también. Así que elijamos EOS R10, hacemos clic en Enviar y automáticamente nos detecta el sistema operativo que tenemos. Lo estoy instalando en una computadora que tiene Windows 10. Entonces, acá está cargando los controladores y en la sección donde dice Utilitarios, puedo ver una lista de utilitarios disponible para mi cámara. Acá está, por ejemplo, el EOS Utility, del que les hablé hace un rato, obviamente el Picture Style Editor e incluso el Digital Photo Professional. Hacemos clic en Picture Style Editor, leemos la información y al final hacemos clic en Aceptar y Descarga. Va a descargar un archivo tipo ZIP. Cuando termina, simplemente descomprimimos el archivo en la PC o en la Mac, en el caso de que estés utilizando una Mac. Hacemos clic en el instalador. Va a empezar a extraer los archivos y a proceder con la instalación en la computadora. Allí nos pide el país donde vivimos. En mi caso, elijo Panamá. Damos en Continuar y elijo el idioma en el que quiero instalar el software. Como siempre, vemos el contrato de licencia. Nos ponemos de acuerdo con la licencia y le decimos al sistema operativo que instale el software. Al finalizar, nos aparecerá un mensaje confirmando que ha sido satisfactoria la instalación. Hacemos OK y estamos listos para probar el software. Cerramos todas las pantallas. Ubicamos el icono de Picture Style Editor. Simplemente hacemos doble clic. Una vez que tienes el Picture Style Editor instalado en tu PC y obviamente leo su utility, lo único que va a hacer falta es una foto en formato RAW de tu cámara. Esta es la que vas a utilizar como calibrador para desarrollar tu estilo de imagen. Déjame y te muestro un ejemplo. Cuando estamos listos, abrimos el Picture Style Editor. Me he mudado a mi Mac, pero es exactamente igual que en Windows. Y lo que nos pide es que pongamos aquí las imágenes. En este caso, he tomado un archivo de prueba en formato CR3, que es un formato de RAW para la cámara R10 en particular. Nos dice que, bueno, usamos como base auto, un estilo auto, no pasa nada. Simplemente elegimos el estándar para que lo recalibre y vemos nuestra imagen. Acá, en la sección derecha, podemos ver varias opciones. La primera es básico, la segunda son seis ejes de color y la tercera colores específicos. En la sección de básico tenemos, por ejemplo, el estilo de imagen base, el estilo que vamos a utilizar para copiar o para usar como fundamento para nuestro estilo de imagen. Acá, usualmente, hacemos una referencia al tipo de fotografía que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, yo voy a elegir un paisaje, pues es un paisaje el que tengo en pantalla. Luego, la primera sección de controladores hacen referencia a la nitidez de la imagen, al contraste, a la saturación y al tono de color, y voy a ir jugando con ellos dependiendo de lo que quiera lograr. Por ejemplo, subo un poquito el contraste, bajó la saturación, le bajó un poquito el tono de color, y en la pantalla la imagen debe estar cambiando. Si no ves que los cambios son drásticos, pues puedes hacer una comparación del antes y después, y así vas viendo cómo va quedando la imagen. Por ejemplo, si le bajo un poco más a la saturación para que sea más drástico. La idea es que vayas jugando con estos controles, dependiendo del estilo de lo que quieres lograr. Y esta curva de tonos en RGB es importante, es parecida a la curva de tonos que tienes desde la cámara, pero como mencioné antes, es un poco más granular. Esta curva de tonos te va a permitir ir controlando los claros y los oscuros a tu gusto. Puedo hablar a mayor detalle en otro video, un video un poco más técnico. Acá quiero no complicarte demasiado con los términos técnicos, y que sepas que está allí. Siempre puedes volver al punto inicial con hacer clic en restablecer. Vas a tener un botón de restablecer para la curva de tonos, y también vas a tener un botón de restablecer para los controles superiores. Nuevamente cambiamos un poquito para efectos de la generación del archivo final. Miro cómo estaba antes, miro cómo estaba después. Algunas veces, dependiendo de la capacidad o la potencia de tu máquina, podría demorar un poco más o un poco menos en mostrarte la comparación. Si nos vamos a la opción de los colores, de los seis ejes de colores, vemos rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. O magenta, no sé al final cómo se pronuncie. Si por ejemplo quiero modificar el verde, lo selecciono puntualmente, y puedo subir el hue, puedo controlar la saturación, la luminancia. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para el cian. Y si ven, cambió drásticamente el color de la parte de abajo del bote. Acá estoy moviendo los controles un poco a la ligera, para que se modifiquen drásticamente los colores. Puedo bajar la saturación del amarillo, por ejemplo, para que la arena sea un poco menos amarilla. Pero nuevamente esto va a depender mucho más de lo que quieras lograr. Si estás haciendo retratos y quieres darle un look, por ejemplo, de otro tipo de cámara. De hecho tengo algunos perfiles ya creados, o algunos estilos de imagen ya creados, que mulan e incluso otras marcas. Me encanta mucho cómo luce Fuji. Así es que en mi EOC me tengo algunos estilos relacionados a los colores de Fuji, que podría compartir con ustedes en otro video. En el caso de la T6 también tengo algo interesante. Acá en el último tab, podría yo puntualmente elegir un color y ver qué sección de la imagen se va a afectar con la modificación de este color. Aquí igual puedo jugar un poco con los controles puntualmente para ese color y luego ver el antes y ver el después. Podemos hacer cosas locas como esta, por ejemplo, que no tiene ningún sentido, pero nos permite un poco ilustrar el poder que tiene la herramienta de modificar secciones enteras o porciones de la imagen. Al final, si estoy contento, solo basta grabar el archivo que voy a cargar en la cámara. En este caso le voy a poner un título. Utilicemos ese style. La ubicación en el escritorio para que sea fácil de encontrarlo. En el pie de imagen puedo poner alguna descripción del archivo, por ejemplo, colores locos. Y el copyright, como siempre, puedes poner tu nombre o el dueño de la imagen. Le doy guardar y el archivo se guarda como S-Style-PF3. Acá no voy a ser demasiado específico con qué puedes o no puedes hacer. La idea al final del día es que desarrolles las propias recetas de imagen, esas que representen tu propio estilo fotográfico. Es importante mencionarte que en este punto debes tener a mano el cable USB de tu cámara. Vas a conectar un extremo a tu cámara y el otro extremo, obviamente, a la computadora donde has instalado el Picture Style Editor. En este caso abrimos el EOS Utility, que sería la versión 3 para esta cámara, y la encendemos. Al momento de encenderla, no las detecta y nos permite entrar en la configuración en donde vamos a seleccionar registrar archivo estilo foto. Acá aparecen los perfiles disponibles para usuario. En el primero ya tenía una prueba de colores previa. Así es que voy a utilizar usuario 2 y voy a buscar en mi disco duro, en el disco duro de la computadora, el archivo que creé previamente. Lo abro y simplemente, después de verificar que sea el mismo, le doy OK y está cargado automáticamente en la cámara. Si, por ejemplo, entro en la cámara en el menú, estilo de imagen, puedo ver todos los que están predefinidos, auto normal, retrato, paisaje, etc. Pero al final, en las opciones de usuario, veo prueba de colores y colores locos. Puedo incluso revisar el detalle del perfil. Y listo. Ahí está. El Picture Style Editor es una pieza de software que he utilizado en lo personal muchísimas veces, incluso para proyectos comerciales en donde me exigen características muy puntuales. Si no lo conocías, pues te recomiendo que juegues con él un buen rato. Subas y vuelvas a subir tus estilos de cámara y mira cómo se van ajustando a tu estilo o cómo te permiten hacer cosas un poco más divertidas. De hecho, en la actualidad utilizo los estilos de imagen en alguna de mis cámaras más viejas para darle un sabor diferente. También puedo editarlo en Photoshop o Lightroom, pero tú y yo sabemos que algunas veces simplemente queremos salir a hacer fotos y compartirlas directamente desde la cámara. Hey, eso fue todo en el video esta semana. Como siempre, te agradezco un montón el tiempo que le has dedicado a este y a los otros videos del canal. Te invito a que pruebes los estilos de imagen y lo compartas conmigo. Escríbeme en Instagram. En mi Instagram está apareciendo en pantalla o en threads o en Twitter, ex, como quiera que se llame ahora. De momento nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!